muy bien es todo yo soy zenin y bienvenidos a mi canal me rasqué y bienvenidos a mi canal bueno gente hoy vamos a seguir con este capítulo número 16 del pokemon negro random lock pero antes que nada vamos a saludar al gran chivisanin chivisanin acá nos está diciendo que dejemos un like al vídeo que nos suscribamos si no estamos suscritos y que activa la camarita para recibir todas las notificaciones de este canal de los directos que hay de los capítulos de esta serie y ese tipo de cosas chivisanin podés pasar a retirarte ahí está se retiró chivisanin bueno gente seguimos con este capítulo número 16 de el pokemon negro random bueno gente vi que sí que se podían capturar pokémons en esta ruta en este puente no es ruta es puente pero si se puede capturar un pokemon es primero porque cuando ruta pero yo le voy a decir primero cuando puente si necesitamos necesito una sombra acá está acá está el primer pokemon de puente que es un ciguilos gamer salí de acá por favor gamer bien gente muy bien no puedo creer el equipo que se va a formar a ver es un pokemon buenísimo muy bueno repetición es un pokemon muy bueno el tema pasa lo mismo que con larvitar es un pokemon que no nos sirve ahora ahora ya inmediatamente pero para el final impulso tiene ojo por ahí si me podría llegar a servir por ahí también podría llegar a servir pero para el final eso son pokemon que están muy bien taladradora crítico no puedo cambiar no repetición me impide cambiar no creo que repetición no puedo cambiar no no bueno no me lo quiero perder si voy a usar un agua fresca con grey que quien como mejor dio en este cívulos hizo fuerza muy bien no sabría que decirte ahora te voy a meter otro viento hielo me viene bien que no me haya matado que no me haya atacado eso quiero decir así ya puedo empezar a tirar porque bols vamos a tirar otro viento hielo más velocidad extrema que buen a ver yo le puedo enseñar buenos movimientos creo que le puedo enseñar buenos movimientos pero que tenga velocidad extrema es bueno es bueno ahí está creo que va a ser re difícil de capturarlo este cívulos creo que va a ser complicado me parece que una taladradora más crítica puedo ya aguantarla bien y si no le daré intentar cambiar o le daré otra agua fresca ultrabol si ultrabol ultrabol por favor cívulos venite al equipo por favor cívulos venite al equipo cívulos venite al equipo uno dos tres bien vamos muy bien pokemon violento papá tengo la violencia y la sangre si genial quieres poner un mote a este cívulos capturado si el mote que se va a llevar es de pikachu loquendo no le voy a poner ni pikachu ni loquendo ni pikachu loquendo mucho menos porque no entra pero si le voy a poner abner abner se lleva el nombre de este cívulos ahí esta muy bien genial como una captura como arrancamos bien ahora que mas me puedo haber salido no quería ver que mas me podía haber salido imagina un dragonite ahí un hydraken otro cívulos se ve que salen cívulos por acá uh encima tengo este evado no 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 tengo que cambiar tengo que cambiar es que si me voy a meter repetición voy a poner a facu para evitar que me metan una repetición más porque después no 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 voy a poder salir no voy a poder escapar si ahí esta taladradora impulso bueno no puedo escapar ¿no? ah hizo fuerza impulso bueno creo que lo mejor va a ser vamos a matarla caladradora ay la puta madre facu me la esta complicando eso si bueno ok ok impulso tranquilo 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 si eh puedo cambiar de pokemon decime que puedo cambiar de pokemon y a quien pondría taladradora velocidad extrema ok me pude cambiar si me esta taladradora no me afecta a rooper eh velocidad extrema ya que tenia un solo ataque y me podia hacer daño si voy voy a atacar voy a atacar voy a atacar con chachara eh repetición si porque por su velocidad era muy probable que no me dejara eh capaz que digamos que no que no pudiese escapar pero puedo ya matarla ahi esta uff que manera de complicarme la me hizo ser ah que que desgraciado ahi esta el puente ciguilo es el puente ciguilos bueno ahora voy a continuar con la aventura vamos a continuar con la aventura estuve pensando seriamente eh la serie va bien llevamos como 15 capítulos y no murio nadie así que eh lo que voy a hacer es cambiar todo el equipo lo mas probable es que cambie todo el equipo cuando tenga 6 Pokémon para cambiar voy a cambiar a todo el equipo eh cosa que puedan estar todos y bueno y si veo que se complica yo me tengo fe me tengo bastante fe en esto eh tengo buenos Pokémon aparte tengo cosas para hacer quizás al arbitrar no lo ponga mmm porque la verdad que quiero cuidarlo hasta el final de sus días eh pero bueno nada a ver si hay una Pokéball por acá ok estos eventos no puedo creer que los del equipo Plasma estén acá adentro no me gusta nada de frío pero como no queda de otra hay que entrar y ir a buscarlos bueno vamos y el de la puerta no cumplen ninguna función yo dije bueno voy a pelear por lo menos ok eh me estoy acordando de lo que me dijo el campeón Pokémon será cierto que un buen entrenador debe tener alguna otra motivación aparte de hacerse fuerte por mucho que lo pienso no lo entenderlo qué fastidio en fin dejemos de perder el tiempo y empecemos a inspeccionar el interior ok eh ¿este quiere pelear? ¿quiere pelear este? ¿quieres pelear amigo? ¿no? ¿no? bueno ok Pokéball Incienso Aqua uy bien esto para bueno creo que no no encuentro forma de pasar por ahí capaz que para abajo eh Pokéball 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 capaz que eh no me acuerdo que estaba diciendo hizo fuerza mete merda ¿sí? quizás con un Pokémon que no tenga fuerza estaría bueno ahora sí primer combate gente primer combatito primer combatucho primer combatacho el capítulo ok Operario Simón tira a Nidoking muy buen Pokémon Nidoking bueno a ver ¿con qué vamos? vamos a ir con a ver este no tiene efecto este me la estoy jugando mucho este no me sirve mucho así que voy con cuchillada zumbido metelo un crítico a ese Nidoking ahí está no le metes un crítico ahí está otro zumbido más nada metelo un crítico a Nidoking por favor metelo un crítico metelo a un crítico bueno ahora ahora le hace metelo a crítico vas a ver colmillo hielo como en este movimiento eh hizo retroceder que hubo en siete movimientos zumbido colmillo hielo muy buen set de movimientos es que me baja la defensa especial ahí está bien genial 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 1475 puntos de experiencia un montonazo eh Cherubi bueno ¿a quién ponemos por Cherubi? voy a ir con Grey que tiene zumbido creo que es planta solo ¿no Cherubi? si no me equivoco Cherubi con Cherubi con Cherubi vamos con Cherubi con Cherubi zumbido si no que tenía robustez le quedó a nada ok vamos a meter una esfera oral cosa que no falle y ya está y lo matamos abajo Cherubi 400 puntos de experiencia creo que voy a poner a Grey primero ahora sería bueno que ponga Grey si porque veo que se está quedando un poquito atrás en lo que es nivel mover ahí eh vamos con este equipito vamos con este equipito a ver ahora donde tengo que ir tengo que ir acá no por acá no hay posibilidad de ir para abajo o para arriba así que tengo que seguir viniendo por acá a ver hay algo no no hay nada bueno combatito contra vos amiguito voy a competir contra todos ustedes de equipo plasma para hacerlos cagar a todos operario chill un raticate tenemos esfera oral igual los raticate los raticate pegan bastante fuerte si son pokemon muy molestos que pegan bastante fuerte los raticate imagen eso es lo que decía son molestos bajalo de una por favor no lo bajamos de una pero el próximo ataque impresionar genial 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 muy bien el raticate está habilitado subimos al 24 un nivel menos para la evolución de grey que quiere aprender que quiere aprender cambio banda ah pero a ver si esto si fuese mi directo de pokemon si esto fuese mi directo de pokemon me vendría bien lo aprendería me podría llegar a servir de hecho pero no así cast form voy a cambiar no no voy a cambiar voy a curar y voy a seguir tirando esfera aural vamos combatido cast form subullido se sube el ataque vamos a curarnos un poquito acá vamos a ver que es lo que me hace ahora este cast form pero voy a seguir tirando las esferas aurales hueso meran crítico doy crítico dejame joder hermano va a cambiar hueso meran tenía voy a poner a ruper sí porque creo que vas a ir tirando hueso meran así no me debería afectar y ruper sí después va a ser más fuerte que el cast form y si lo va a derrotar son extraña la defensa y la defensa especial se invierten no me importa porque a ver tengo malas defensas con ruper es igual abajo cast form y sube el ataque especial bárbaro bien 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 ahora vamos a sacar a Grey de ahí vamos a sacarlo porque está muy tocado quedó muy tocado con ese doble hueso meran crítico increíble eh increíble vamos a poner a Zaire vamos con Zaire ahí bien bien hicimos el puzle bien el puzle no a pelear no a pelear entre todo el puzle pero reitor bien vamos eh vamos que no hay que rendirnos gente a quien me va a sacar a la pántula bueno tengo eh golpe calor si tengo golpe calor es una araña es una araña no debería de pesar mucho eso es lo que decía papá Zaire el matador de insectos Zaire a domicilio matador de insectos él extermina plagas extermina arañas ratas todo ese tipo de cosas bueno otro combate más quiero ver que tiene esa pokeball ojalá que sea algo bueno que sea un objeto bueno operario rex sidra tengo rayo fusión con Zaire eh no creo que lo vaya a matar porque sidra es más atacante pero de más defensivo que defensivo especial si lo dejo lo dejo a poca vida no lo maté de una jaja bien Zaire al 26 Zaire no lo quiero extra levelear a los muchachos a Righorn vamos a cambiar eh vamos con Roxana ahí está sacamos a Roxana a Righorn yo creo que con un G ha drenado vamos a derrotar ese Righorn espectacular gente muy bien muy bien muy buen capítulo venimos muy bien venimos muy bien ahora no quiero extranjero tampoco consagro mucho voy a poner a rox sana ahí estamos que en esta pokémon algo bueno antiparalizador podría haber sido un revivir no seguimos por acá hay otro objeto diente marino que hacía el diente marino ya para vender o sería para evolucionar algunos pokémon a sube la defensa especial de clan perdón estaría bueno que es un gran verte vamos a combatir con trabajos también porque ya está ya combatimos contra todo con combate tener más miedo que tener más miedo mío operario se va si huelos bueno ya sé lo que tiene si huelos ya sé lo que tiene si huelos tiene impulsos y huelos tiene impulso voy a poner a facu si vamos a cambiar a facu es lo mejor que puedo hacer ahora vamos a cambiar a facu hizo fuerza si el impulso está jodiendo solamente lo dejamos con una opción que es velocidad extrema voy a dar el pulso dragón vamos con esto taladradora no me pegó en realidad si tenía más opciones hasta un golpe crítico muy bien facu muy bien facu roxana suba el 26 cazón ahora sí voy con roxana también podría haberlo dejado facu pero bueno muy bien roxana vamos a hacer si adrenado soy más rápido eso es bueno o papá que pasa con los críticos hoy qué pasa con los críticos bajamos más mortal alguien puede poner por más votar voy a mantener a roxana voy a mantener el camino y último a un cambio rompe moldes a usar chachara si ha usado ácido chachara muy bien disminuye un poco la vida de roxana golpecabezas ok 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 chachara ahora vamos a usar síntesis vamos a usar síntesis ahora persecución hasta la síntesis nos juramos bien vamos a meter dos corte corte me equivoqué acá pero bueno hizo bastante más que chachara hay también otro corte más y listo se acabó uso ácido es un poco bastante defensivo de roxana con algunos matices especiales pero bien genial dos mil dos mil cuatrocientos setenta y un punto de experiencia subo al 27 roxana bárbara ahora vamos a cambiar de pokemon cosas de que no se extra levele ningún otro si vamos a poner a facu vamos a poner a facu acá hay un objeto más por acá ok no hay alguien ahí vamos a decir que creo que sí vamos me curas a mi pokemon por favor no me curas nada facu tienes que bajarte a todos ahora merek que frío juntado más a mí quiere quedar corporal vaya vaya no imaginaba que estuvieses escondidas con que te estuvieras escondiendo pero si tanto frío tienes podemos ok bien muy bien entre estás aguantando se la está pudiendo ahora estoy a cargo de cuidar los pokémons amigos del gran nene y no pienso dejar que les pongáis un dedo encima vosotros encargados de ellos entendido gran sabio nosotros le plantaremos cara cuántos son se encárgate de la mitad de acuerdo bueno uno sos vos y ustedes tres vamos a ver vamos facu quiero que te bajes a todos si tenés este poco el objetivo y la misión facu de que te encargues de todos estos cuatro entrenadores vos solo si al lomo mola bien al lomo mola vamos con una esfera oral y después una paliza giro fuego papá bien no me afecta vamos con una paliza ahora va a ogélido es crítico me viene bien que me haga un poquito de daño porque ahora voy a saber si la paliza cura por cada golpe no la paliza no cura por cada golpe bien 6 golpes y ahora si se va a curar bien vamos con otra fe oral y ya está va a ogélido creo que el golpe de no sé como digamos afecta a la campana concha si es por cada golpe o por no no por cada golpe si es o sea si por cada golpe o por la potencia del golpe si pego un golpe más fuerte va a curar más ahora no vamos a fijar y a ver dos puntos bueno night y llena se mantenemos seguimos manteniendo lo mantenemos la falta con mind y llena si vamos a meter una esfera oral hoja afilada no debería de hacerme mucho daño es algo que sea crítico esfera oral creo que hasta lo puedo llegar a bajar desde mente y llena lo bajamos y ahora vamos a ver si si la cámara concha a ver lo lo bajé de una a ese mal y llena y me dio como 10 10 peces así que está bastante bien muy bien el primer miembro abajo vamos con vos ahora vaguito facu facu se los carga a todos facu se los carga a todos pasen de a uno en fila que facu se los baja a todos que van a sacar un larvitar roca tierra un ataque tipo agua o tipo agua o planta sería genial pero bueno le pego por dos nada más con esfera oral abajo el árbitro papá 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 vamos con vos vamos con vos vamos con vos capítulo de combate soy gente estamos bastante bien armados chandelure ok bien este ya es otra cosa pero igual tengo con que hacerle daño ya tengo con que hacerle daño no tiene nada para pearme cometa draco me arrepiento de lo que dije ah, bien, 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 baja el ataque especial bien, 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 nos vamos a curar lo bajamos de una genial, facu, muy bien muy bien muy bien nos curamos y a ver ahora con que me sale 27 ok, ok vamos bien vamos a hacer lo único que puede hacer Grey ahora en este momento para decir combatiendo facu Grey, dale PS dale más PS ahí está, bueno, no pude darle más ahí está bueno, le demos un poco más de PS a facu para que pueda terminar con esto ¿quién me va a sacar? dos Pokémon tiene Luminium tipo plantio, va a decir tipo agua y vamos a meter un Arochorro ha usado pulso noche que nos baja la precisión ok ok, ahora voy a empezar a espalmear esfera oral que tiene 100% de precisión siempre no es que tiene 100% de previsión siempre pero si nunca falla ahí está mofa bien ahora estamos en esfera oral y es Luminium lo vamos a bajar abajo Luminium se cura de nuevo facu un poquito más ¿y qué más me va a sacar? Chingling bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien vamos con una paliza ha usado onda simple a ver a ver a ver se abre fuego no debería funcionar sí puede ser simple con paliza lo hice mierda lo hice mierda hace por el chingling facu muy bien muy bien facu te bajaste a todos solito 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 eso demuestra la firmeza que tenés con tanto frío no paro de tiritar así no hay quien gane bueno no imaginaba que alguien pudiera esconderse en un sitio tan frío vosotros llevados a todos estos ladrones entendido bueno se lo llevan a todos ven aquí aj uff y se lo llevaron al viajete nomás se lo llevaron al viajete venga si soy más fuerte de lo que imaginaba lo prometido es deuda os estaré esperando en el gimnasio así que venid pronto a retarme genial próximo próximo capítulo combate de gimnasio los ideales los ideales del equipo plasma se basan en la separación absoluta de los pokémons y de los humanos en otras palabras sería como si los pokémons desaparecieran de la faz de la tierra que fastidio que fastidio de tíos no lo entiendo Serin aquí hace frío que pela vamos de afuera anda quiero agarrar esa cosa que hay acá quiero agarrar esto que hay acá a ver caramelo raro bueno me gusta es un caramelo raro vamos para afuera si creo que venía por acá que era el inicio el principio ahí estamos listo genial a ver ahora vamos a ver que nos dice este Sherin si está no no nos dicen nada bueno gente ya creo que es momento de ir dejando este capítulo número 16 hasta acá bueno gente resumen de este capítulo 16 hasta acá buena captura muy buena captura después derrotamos al equipo plasma fuimos lo buscamos en el frigorífico derrotamos a todos tuvimos un montón de combates la verdad que lo controlamos bastante bien el equipo está súper recontrafirme lo siento así yo demostramos la firmeza de Facu también la firmeza del resto de los pokémons también muy bien estoy muy contento muy conforme y vamos directo al triunfo próximo capítulo combate contra el líder lo que voy a hacer después del combate contra el líder seguramente voy a reestructurar el equipo para que para no sé si nerfearlo pero para que todos tengan la posibilidad de estar yo creo que va a ser un nuevo desafío también para mí poner los pokémons que tengo que nunca usé entrenarlos de nuevo y tratar de tener una estrategia diferente a lo que a lo que vengo haciendo ahora para también darle un nuevo aire a la serie qué sé yo no sé pero creo que va a estar bastante bueno lo que puedo hacer voy a cambiar a todos absolutamente a todos y después voy viendo qué es lo que hago si lo pongo al final contra el de la liga no sé vamos a ver pero voy a hacer eso después del capítulo 18 serían si vamos a hacer un cambio total del equipo con los pokémons que tengo y bueno nada eso a seguir para adelante así que bueno gente ya sabe que si les gusta el video de poner un like a la descripción que no les cuesta nada también pueden seguirme por mi instagram pueden buscarme como zenning gaming y si el video resultó entretenido con su permiso me despido y adiós a la descripción un saludo